¿Qué tal? Soy Enrique Villa, director del Museo Federico Silva. Los invitamos a disfrutar con nosotros el Día Internacional de los Museos. Tendremos una actividad todo el día, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Tendremos en principio en la mañana talleres infantiles y visitas guiadas. Quiero decirles que todas las actividades son absolutamente gratuitas. Entonces, va a haber una serie de regalos a la gente que venga entre las 14 y las 17 horas. También tendremos conciertos y vamos a tener un espectáculo de pirotecnia, de cohetes, con una cascada. Y esto ocurrirá a las 9 y media de la noche con un grupo de guapango. Y terminaríamos el día con un DJ, que es una invitación para todos los jóvenes que vengan con nosotros a bailar, a refrescarse y a disfrutar de la música. Gracias, los esperamos en el Museo Federico Silva. Su Museo Federico Silva.